Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zok y esto es Ringworld capítulo 5. Bien, veamos cómo está la cosa porque Gonzalo está un poquito tocado, acaba de terminar de curarlo a Pedro. Le falta muy poquito. Y bueno, más o menos está bastante bien. Espero que no le quede ninguna cicatriz. Bueno, Dean la tenemos que... Vamos a hacer una cosa. Iba a ponerle trabajos y tal, pero lo que vamos a hacer... ¡Wow! Eclipse, vale. No pasa nada, ya me había acojonado. Bueno, pues lo que vamos a hacer es darles a todos, pues, el día libre. ¿Por qué no? Vea, le vamos a dar a todos el día libre. Y eso sí, le tengo que setear aquí un poquito los trabajos. Vamos a ponerla ya. Medicina 4 y... bueno, la quitamos, aunque le gusta bastante, ¿eh? Pero Pedro tiene más. Bien, reposo 1 también como todos, control también, prisión nada porque no tiene prácticamente nada. Por no decir que tiene 0. Luego doma... Tenemos que empezar con la doma, ¿eh? Tengo que buscar al que más tenga, pero de momento no la voy a poner. Cocina. Cocina le gusta mucho. Vamos a ponerle un 1 y que se encargue ya de cocinar todo esto. Vale. Pues mira, le quitamos aquí a los dos lo que tenemos. Y que se queden a 0. Caza. Caza... Tiene que cazar a alguien ya. Gonzalo está muy jodido. Bueno, pero vamos a ponerlo también que vaya a cazar. Construcción nada. Aunque le podemos bajar un poco para que vayan a romper todo eso. La torreta no la llevaremos ahora. Cultivo no nos hace falta. Minería tampoco porque aquí no hay nada que minar. Talas sí que nos haría falta un poquito para poder hacer la fogata. Arte de momento nada. Arte de transporte, un 2. Bueno, con esto nos puede valer. Lo que pasa es que les voy a dejar el día libre. Mira, Pedro se ha ido a ir a por las cosillas. Vale, a por la comida. Muy bien, tío. Me ha gustado. Lo que pasa es que van a estar todo el rato pasando el río y esa parte no me gusta nada. Bueno, vamos a hacer una cosa que vamos a volver a instalar la torreta dentro de... Bueno, por aquí, por ejemplo. Para tenerla cerquita. Ahora irá alguien. Y luego, pues, las lamparitas... Tendríamos que romperlas. Nos van a dar uno de acero seguramente. Y esa parte, pues, ¿qué queréis que os diga? Que no vamos a ningún lado con ello. Podríamos haberles puesto alguna cama aquí. Pero... Bueno, las he puesto todas para que se puedan acostar. Pero ya se conoce que tenían asignado esto. Y no me han hecho mucho caso. Vale, el eclipse es... Vamos, que se apagan... Las placas solares, en todo caso. Y tampoco nos importa mucho. Mira, esto sí que nos lo vamos a llevar un poquito. Venga, nos vamos a llevar un poquito de raíz sanadora. Tiene que haber más por aquí. Ahora pondremos a cazar el pavo este, por ejemplo. Vamos a darle a cazar. La raíz esta también nos la llevamos. Vamos a mirar si hay algo por esta parte. Que no tengamos que estar cruzando el otro lado. Esto está al 67. No nos va a dar nada. Podemos incluso coger algo de frambuesas. La verdad es que comida más o menos tenemos. Pero mira, como están cerquita, vamos a cogerlas. ¿Qué más podemos hacer? Pues nada, dejarlos que duerman y ya está. Bien, Dean se acaba de despertar. Vamos a echarle un ojo a Luke. Está aquí recogiendo la cosecha. Vale, maravilla, tío. Va sobradísimo ahora mismo. Luke aquí solito va sobradísimo. Luego ya le echaremos un vistazo a la base que tenemos aquí, a la principal. Que total, tampoco es que tengamos mucha historia. Voy a abrir esto. Que luego... ¿Esto qué es? Ah, los cigarros. Eh... ¿Dónde están, tío? Los cigarros. Molaría darle aquí doble clic y que fuéramos a donde está. Igual que hacemos con los colonos. Pero bueno. Lo tenemos aquí. Lo tenemos... Vale, bloqueado. Medicinas. Eh... Bueno. Muy poquitas. Necesitamos algo de medicina urgentemente. A ver si llega la cosecha. Y luego por lo demás esto ya lo podemos tener ahí sin desplegar. Bueno, la cosecha está a puntito al 84. De maravilla. Espero que no haya ningún incendio. No pase nada. Absolutamente. Y luego setearemos también el mod de la zona de... De limpieza. Setearemos aquí la zona. Y podremos poner ya en automático. Bueno, que lo tengo en automático. Lo que es la zona de... El área... De hogar. Pues no vamos mal. Vámonos otra vez con... El grupito. Que tenemos explorando. Y... Pedro está durmiendo. Dince que estaba haciendo algo por ahí. Vale. He quitado el mod de follow me porque no funciona. Por eso no lo habréis visto en el listado de mods. Porque es que no funciona para nada. Vale. El pavo ya está para cazar. Necesitamos algo más de carne. O simplemente con lo que tenemos por ahí... Eh... Din. ¿Puedes hacer una cosita? En vez de ir a por eso... Te voy a decir que vayas a por esta comida. Vale. A transportar toda esa comida. Tenemos más vallas por ahí. Por aquí ya no hay nada. Mira y aquí tenemos más comida. Vale. Transportar comida. Y que se lo lleve todo. Venga y así ahorramos un poquito de tiempo. Pedro está bastante tocadete con el descanso. Porque ha estado trabajando toda la noche aquí cuidando a Gonzalo. No tendremos nada sucio por aquí ¿verdad? Te voy a fastidiar un poco más. A ver. No, no sale nada para limpiar aquí sí. Vale. De momento vamos bien con eso. Comida tenemos aquí un poquito. Venga. Vale. Vamos a ir con Din. Venga Din. Vamos a darle un poquito de velocidad. ¿Qué te parece? Venga. Un pelín de velocidad. Vale. Un poquito más va. Así tardamos menos. Venga. Deja esa comida ahí. Vete ahora por la otra. Vale. Estoy mirando por si hubiera algo más. Pero ya no queda nada. Vale. Y ahora ya. Ves a hacer lo que te dé la gana. Din está bastante... Vale. Está bastante bien ¿no? A ver. Se me ha ido. Sí. Está bastante bien. Vale. Din es chica ¿verdad? Sí. Mujer. Vale. Vamos a hacer una cosita. Que es irnos a biografía. Y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner a Alicia. Que me pidió personaje. Y le dije que hasta que no tuviéramos uno femenino. Pues no podía hacer nada. Y ala. Ya lo tienes Alicia. Espero que te guste. Yo creo que buen personaje este. Es bastante bueno. Vale. Ah. Tengo que hacer algo muy importante. Que es irnos a producción. Poner aquí una zona de artesanía. Por esta parte. Vamos a poner otra de despiece. Que creo que no la he puesto. Ahí. Vale. Y en artesanía vamos a hacer un arco. Porque ella tiene tiro. Y así llevamos a todo el mundo con arma de larga distancia. Porque le podríamos dar Gonzalo creo que era. Tiene cuatro. Vale. Alicia está cazando. Ah no. Es Pedro. Vale. Vale. Pedro le podríamos dar. Lo que es la. El Gladius este. Pero es que. Es más corta distancia. Si podemos cargarnos a los alejos. Casi mejor. Vale. Alicia. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo mucha cosa. Seguramente nos tenemos que quedar otro día aquí. Porque a Gonzalo le queda todavía un ratito. La barrita esta que tiene aquí. Debajo del nombre. Vale. En el nombre justamente. Tanto arriba. Como aquí. Como aquí en herido. Vale. Debajo del nombre. Eso es la barra de vida. Por si alguien se lo pregunta. Porque he visto algún vídeo por ahí. Que preguntaban. Oye. ¿Dónde está la barra de vida? Pues ahí. Básicamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto. Que esto es que no vale para nada. Y vamos a traernos unas cuantas camas. Aunque nos cueste un ratito. Nada. Por aquí vienen algunas camas buenas. Vale. Esta. Pues nada. La reclamamos. Y la volvemos a instalar por aquí. Y luego tenemos otra por aquí. Buena. Vale. Pues la reclamamos también. Ah. Vale. Por eso no han ido a dormir ahí. Porque no están reclamadas. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Esto lo podemos poner. Pues mira. Aquí. Vale. Pues irá alguien. Alicia por ejemplo. Miras. Sí. Vale. Alicia está en todo. Vale. Tala. ¿Alguien tiene tala? Tala en dos. Vale. Bien. Vamos a hacer una cosita. Que es poner aquí en temperatura. Vamos a poner una hoguera. La vamos a poner por aquí por ejemplo. Pues mira. Aquí en esta parte que ahora se ha quedado libre. No tenemos. Vale. No tenemos madera. Pero vamos a tener. Ven. Un poquito de madera de ahí. Que tenemos la tala bastante alta. Vamos a poner una cama de estas como médica. Vale. Vamos a poner la médica. Y vamos a quitar esta de médica. Sí. Venga. Y que se vaya Gonzalo. Gonzalo. Me interesa que te quedes aquí tío. Descansar. Va. Ya irá alguien a cuidarte. Vale. Y esta cama que es normal. Bueno. La podemos dejar. O incluso mira. Podemos desinstalarla. Y traernos una que creo que había otra más buena. Vale. A ver dónde está. Sí. Esta. Vale. Pues mira. La vamos a instalar ahora. Pues no sé. De momento traérmela aquí. Y luego ya la ponemos en su sitio. Tampoco vamos a estar tanto tiempo. Pero sí que quiero que podamos estar a gusto. Las lámparas. Es que no me compensa. Va a dar un poquito de acero. Pero las placas solares sí. Porque eran los componentes. Y hemos conseguido tres componentes. Bueno. Podemos ampliar la zona esta. A ver. Vamos a ampliar. Con el botón mágico de expandir. Esto es una maravilla chicos. El botoncito este. No paro de decirlo. Que es una maravilla. Venga. Pues vamos allá. Pedro está comiendo. Le está dando de comer. No tenemos mucha comida. Pero nos pondremos en breve. Pedro. ¿Ya puedes hacerme esto tío? Sí. Venga. Hazme esto. Hazme esto y ahora sigues ahí. Y así Alicia se pone a cocinar. Vale. Vamos a poner esto. Comida sencilla que hagan siempre. Ahí estamos. Voy a bajar un pelín la velocidad porque si no estoy poniendo la pausa todo el rato. Y quiero que sigan ahí a su rollo. Bueno. Lo que está encima feliz el tío. Mirad la barra azul. Estoy contento. Pero de la hostia. Vale. Pues venga. Ahora sí. Un pelín de velocidad. Vamos a coger una poquita más de madera. Por si nos hace falta. Un par de arbolitos más. Que ya no creo que nos haga mucha falta. Y Alicia. ¿Tú cómo estás? Está bien. Está bien. Vamos a empezar a poner ya trabajos. Vamos a copiar por ejemplo el de Luque. Vale. Copiamos el trabajo de Luque. Aquí. Vale. Copiamos. Y vamos a empezar a darle pues a Alicia. Le vamos a poner aquí. Pues. Unas cuantas orillas. A Pedro también. Vamos a dejar a Gonzalo que haga lo que le salga a las narices durante todo el día. Es más. Lo podemos casi. No. Que siga descansando. Venga. Lo está cuidando ahí Pedro de maravilla. Venga. Empezamos a hacer comida. Eso está bien. Mira. Un paisán. ¿Es esto? No. Una pava. Vale. Pues venga. Lo cazamos. Iba a decir un pavo. Pero como no le he visto la misma. La misma skin. Digo. Voy a decir un paisán. A ver si acierto. Pues no. No he acertado. Venga. La. Vale. Hostia. De un tiro. Solo he oído un tiro. Madre mía. Sí, sí. De un tiro ha sido. Joder. O sea. Val. Que puntería que tienen. Con el rifle. Ah. Espera. Tenemos aquí esto. Eh. No. Aquí. ¿Por qué se lo he llevado aquí? What? ¿Por qué lo ha traído aquí? ¿O es que se ha venido el bicho aquí y se ha muerto? Ah. Puede ser, eh. Puede ser. Venga. Pues vamos a poner aquí que pueden traer todos. Es que está todo. Ah, no. Vale. Justamente los animales no. Vale. Cadáveres de animales. Los vamos a poner ahí. Y aquí en la zona de despiece le vamos a poner, pues despiece a arquitectura siempre. Venga. Y ahí que vaya Alicia ahora o vaya quien quiera. Eh. Podemos forzar un poquito a Pedro. Está trayendo el acero. Vale. Vale. Pues mira. Pedro va a ir a por este. De maravilla. De maravilla. A ver. Le podemos bajar un poquito la tala y lo podemos poner. A ver. Pausa. Pedro está en tala. Tala y transporte. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle que vaya recogiendo vallas. Sí. Que vaya recogiendo vallitas. Venga. Y así él, pues, se entretiene. No perdemos ahí mucho tiempo porque Alicia es la que está encargada con la comida. Hacemos un montón de comida en un momento. Estoy mirando a ver si hay más... Raiz sanadora. A ver. No nos va a dar nada. Y por aquí hay mucha pero está... Pues que le falta crecer. Vale. En la otra parte seguramente hay pero no me interesa. Venga. No quiero que estén cruzando todo el rato lo que es el río. Vale. Pues... Bien. ¿A dónde vas? ¿A traerte la otra cama? Sí. Vale. Venga. Pero no me has quitado esta, tío. Pedro. Quítame esta, tío. Venga. Desinstalala. Y ahora me pones esta ya en su sitio. Vale. Venga. Ya que la tenemos, por lo menos dormiremos bien este día. Vamos a echar un día más. Y en el siguiente nos largamos, ¿eh? Yo espero que nos dé tiempo. La podemos asignar a Alicia. Venga. Ya se la dejamos por aquí. Ahí está Pedro haciendo el arco. De maravilla. ¿Quién tiene más? Vale. El que más tiene... ¡Ah! ¡Qué putada! Va a salir un arco malísimo. Bueno. Luego que Gonzalo, si acaso, nos haga otro. Misión Almacén con Artilugios. Vale. Pausita. Akuja, cacique de... De Babrabra. O de Oasis. Nos ha informado de una colección de artículos valiosos no muy lejos de nosotros. La colección consiste en... Oro 265. Oro tenemos nosotros. Ya lo demás... No me interesa seguir leyendo, ¿vale? Porque nosotros tenemos oro. En base. Nosotros tenemos oro en base. Eh... Pero muy cerca. Míralo. Aquí. Y seguro que tenemos, pues... Bastante. No serán 200, pero seguramente ciento y pico tenemos. Vale. Pues... Eh, tenemos ya el arco. Alicia. Mi dios que le tío. Venga, cógete esto. Eh... Gonzalo ya está, eh. Venga, vamos a anularle. Vamos a ponerle que haga otro arco. Sí. Vamos a ponerle que haga otro arquito. Porque... Ese me ha parecido un poco cutre. Vale. Gonzalo que está haciendo relajándose. Vale, pues venga. Te vamos a poner ya trabajo también. Porque... Porque sí. Te vamos a poner ya trabajo. Ya te has curado. Venga. A dormir. Que... Se hace de noche, chicos. Y tenemos que madrugar un poquito. En cuanto amanezca, pondremos que haga un arco. Le vamos a poner a él. A ver, proyecto de artesanía. Ya está puesto. Vamos a ponerle... Que sea el que fabrique. Vamos a quitar... Sí. Quitamos a Pedro. Y así nos aseguramos que lo hace él. Y va a ser un arco bastante decente. Vale. La carne de humanos ha podrido. Porque no la hemos hecho. Ni pensaba hacerla. Alicia. Vale. Te iba a decir que por qué no te ibas a dormir. Hombre, si cazamos el bicho este... No suelen atacar, eh. Y eso da un montonazo de carne. Bueno, va. Vamos a dejarlos durmiendo. Y volvemos por la mañanita. Bueno, chicos. Vamos a ponerle la velocidad absurda. Que esto tenemos que empezar a llevarnos. Venga. Desinstalando esto. Vale. Pedro se ha despertado ya. Alicia también. Pues dale. Venga. Que alguien me desinstale eso. Alicia se está relajando un poquito. Vale. Deambulando. Ahora se pondrá ahí al lío. Y tenemos que terminar de hacer... Bueno, la carne ya la tenemos. Tenemos siete. Me parece poco, eh. Me parece poco. Vamos a cargarnos algún bicho más. El mega perezoso. Pues... No me parece mala idea cargárnoslo, eh. ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Se ha alargado del mapa? A ver, que no lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. ¿Se ha alargado? Bueno, se las ha visto venir, eh. Ha dicho, estos están ambientos. Me van a pegar aquí cuatro tiros. No lo veo. En serio. Eh, aquí hay un conejete. Vale. Pues mira. Tenemos un conejo. Ah, se lo ha cargado el perro. No. Pues espera. Vamos a matar nosotros todo lo que tenemos por aquí. Venga, conejitos. Pausa. Solo tenemos uno. ¿En serio? No, hay más. Vale. Tenemos tres. Pues sale. A cazar. Que vaya Pedro en un momento. Les pega cuatro tiros. Y esto va rápido. El mega perezoso. Se ha alargado, tío. Pues ese nos hubiera venido bien, eh. Vale. Un grupo de viajeros que no nos interesan. Vale, las tortugas podemos matarlas también. Ahora lo sacamos. Vale. Alicia está cazando también. De maravilla. Ay, Gonzalo. Están todos cazando. Buah. Esto va de lujo. Venga. Eh. Alicia, tú. Vale. Alicia va a hacer la comida. Perfecto. Venga. Ahí estamos. El tiroteo. Bueno, madre mía. Madre mía. La que salía ahí en un momento. Gonzalo, tú era bastante malo, ¿no? Sí. Vale. Misión refugiado incapacitado. Esta sí que me interesa. Venga. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Vamos a ir a la ubicación. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Está no muy lejos, eh. Refugiado Ark. Pirata. Vale. Eh. No podemos verle las stats, ¿verdad? Ay, qué putada. Tenemos que ir y conseguirlo, ¿eh? Nos pilla más o menos. Nos pilla más o menos. Pero sí que nos pilla más o menos cerca. Vale. Pues vamos a montar la caravana y nos largamos para allá. Tenemos comida para un poco de tiempo. No mucho, pero seguramente para un día o dos días. Sí que tenemos. Tres días. Ah. Nos salimos de... Tenemos que ir por montaña, tío. Bueno. Tardamos un montón, tío. Tres días. Pero bueno. Lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien. Podemos ir... Seguir dejando a Luque solo. Me parece un poco arriesgado, ¿eh? Nos hemos librado de una. Pero... Bien. Oye, mega perezosos. Ha venido aquí. O este es otro. Se nos está comiendo los cultivos, ¿eh? Me está tocando un poco las narices. Estamos en verano todavía. Mientras no se me coma la raíz sanadora. Que está toda para cosechar en breve ya, ¿eh? Este tío... Tenemos aquí... Vale, sí. En prisión. Vale. Le seguimos comiendo un poquito la cabeza. ¿Cómo está? Me gustaría que se nos uniera. Una vez que tengamos la resistencia abajo del todo, a cero. Entonces lo tendremos mucho más fácil. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a alargarnos a por ese tío. Tampoco nos tenemos que llevar tantas cosas de aquí, ¿eh? Yo creo que voy a montar la caravana ya. En cuanto Alicia termine... Casi... A ver, chicos. Bueno. O sea, están terminando de cargar. Vale, pues vamos a ir. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ah, no sé. Espérate. A ver. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nueve días. Vale. Nos sobra tiempo, ¿eh? Nos sobra tiempo de largo. Pues nada. Vamos a ir reclutando gente de esta forma. Salvámonos. Se nos une. No lo he leído, tío. Madre mía. A ver. Pausa, chicos. Que tengo que leer eso. Ahora la putada es que no me lo va a decir. Amenaza conocida. Mecanoides. Hostia. Eso ya no me hace tanta gracia, ¿eh? Mecanoides durmientes 1. Tenemos una torreta. ¿Podemos hacer una batería? Tendríamos que hacer a las placas solares, tío. Pero qué pena no haberlas. Las hemos roto. Vale. Podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Aquí lo que pasa es que no tenemos bastante acero. Vamos a poner pausa. Venga, que me están rayando ahí con los... Con los tiritos. Bueno. Vamos a ver. Electricidad. Venga. Esto no lo podemos hacer porque necesitamos chenfuel. La idea es conseguirlo. Pero de momento no podemos. Sería hacer... Hostia. Bueno. Un generador de leña. 100 de acero. Pero es que aquí no tenemos acero. Tenemos 75. Y la batería son 70 más. 175. Y nos hacemos una batería. Y tenemos una torreta. La podemos plantar y ayudarnos a matar al mecanoide. Vale. Bueno. Pues a ver si que me interesa... A ver. No. Vale. Nos podemos llevar esto. Pero no me interesa. A ver. Lo que quiero es... De construir... Necesitamos... Pues eso. Necesitamos acero. Aquí tenemos un poquito, eh. Aquí tenemos un poquito de acero. Vale. Vamos a ir dándole. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a órdenes. Que vamos a acabar más rápido. Si hacemos así. Y lo quitamos. Eh... Debajo del muro habrá también... Un poquito. Vale. Ah, pues mira. Sí. Hay bastante, eh. Pues a lo mejor hasta sacamos 150 de acero, eh. Si lo conseguimos sacar, iremos a por ese tío. Si no... Pues lo vamos a tener un poco mal. Venga. Y esto también. Me lo rompes. Todo. Ah, esto es acero, tío. Vale. Espérate. Espérate. Vale. Eh. Esto es acero. Venga. Órdenes. Vamos a desmontar todo lo que podamos. Esto es acero. Esto es más acero. Y esto es más acero. Bueno, con eso yo creo que lo sacamos, eh. Vamos a quitar la caza ya, tío. Vamos a quitar la caza. Vale, Gonzalo. No se la ha conseguido cargar, tío. Espérate. Es que paso. Paso. No sigas cazando. Venga. Que mate... Tampoco. Le vamos a dar un boom a él y la vamos a liar. Venga. Nada. Para. Para. Seguramente se muera por el camino. Pero bueno. Me da un poco igual. Venga. Pues vamos a darle velocidad a esto. Pero así en plan rápido. Vamos a desmontar todo lo que sea el acero. Que lo vayan trayendo. Vale. Tenemos 105. Alicia va a recoger. Perfecto. Venga. Dime que llegamos a los 150. 150. 167. Oh. Buenísima. Venga. Otra vez de velocidad normal. Venga. Vamos a hacer una plaquita solar aquí. Hostia. Espérate. Placa solar no. Un generador de leña. Vale. Electricidad. Un generador de leña. Lo ponemos. Pues mira. Lo vamos a poner aquí. Que esté un poco protegido. Le vamos a hacer una batería también. Pero... Básicamente aquí. Y nos da por un cable, ¿verdad? El cable sí es. Vale. Vamos a ponerla a una distancia por si explota la batería. Que no debería. Pero bueno. Vamos a hacer una cosita también. Que es irnos aquí a construcción. Vamos a hacer un murito. Vamos a... A ver. Vamos a cerrar aquí. Y podemos poner una puerta aquí. Por ejemplo. Venga. Ya he puesto. Pues oye. No hacéis eso. Cancela esta. Venga. Que me hagan eso. Pues nada. Se nos va a estirar esto un poquito, ¿eh? Un día seguro. Otro día. Entre que cargamos ahí el material. Me gustaría que me hicierais esto, ¿eh? No os escaqueéis. Gonzalo. Dámelo tú. No se puede. Necesita cero. Vale. Pues tío. Ves a ponerla cero. ¿Qué está pasando? Nos quedan veintiuno. Vale. Me voy a cagar en todo, tío. ¿Pero no eran cincuenta la puñetera batería? Espérate. La batería no son cincuenta. Setenta. Hostia. Nos ha faltado nada, tío. De verdad. Me lo estás diciendo que nos falta nada. Vale. No tenemos algo por aquí que sea de acero, tío. Marmol. De verdad me está diciendo que me va a faltar una porquería. Hostia. Aquí no podemos conseguir. No me fastidies, tío. Pues sí. Nos está fastidiando, ¿eh? No nos llega por cuatro, tío. En serio. Espérate. Esto no. Esto es uno, tío. Joder. Qué putada, tío. Pero qué troleo, ¿no? Es que ahora no hay minerales aquí. Hombre, podemos romper aquí. Podemos romper ahí. Porque se va a revelar un poquito de área. A ver si aparece algo. O incluso aquí también. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a probar. Ahí hay otro trocito que podemos mirar. Pero es que mucha casualidad tiene que ser que aparezca acero. Es que, claro, lo único que nos va a dar acero es la torreta. Área revelada, vale. Vamos a ver. Vale, no hay nada de acero. Joder. Qué putada, ¿no? Pero gorda. Es que esto es total es uno. Nos seguirían faltando tres. Y acero, ¿de dónde podemos sacar acero? Esto no nos va a dar acero, ¿verdad? Esto solo nos va a dar madera. Vamos a probar. Espera, espera, que aquí era un cable. Venga, a ver. Vamos a reclamar toda la zona. Total nos da un poco igual. A ver, órdenes. Reclamar. Reclamamos todo, a ver. No quedan más cables, ¿verdad? No, solo queda uno, tío. De verdad, tío. Trozo de chatarra de acero, sí. Pero eso necesitaremos una fundición para sacar algo de acero. A ver, Pedro, ahora si me rompe esto. Vamos a darle un poquito de velocidad. No hay nada, tío. En serio. Hombre, podemos hacer una cosa, que es hacer alguna cata aquí. Vamos a probar. Yo qué sé, tío. Podemos romper eso. Podemos probar a hacer algunos agujerillos por aquí. No sé. Por probar, tío. Vamos a probar a hacer ahí algo. Para que se vayan ahí a minar. Venga, vamos a poner velocidad absurda aquí, pero a saco. Gonzalo, ¿tú dónde estás? Ah, se ha ido a dormir ahí. Ah, vale, 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 vale. Vale, pues quitar cama médica. Ya está, se la asignamos a él. La asigna. Ya se haya despertado. Perfecto. Por lo menos no lo fastidiamos. Bueno, Gonzalo es muy rápido en picando, ¿eh? Gonzalo es rapidísimo. Vale, vamos a poner también a Alicia a minar. Alicia, buah. Tiene poquísimo, pero bueno. Por lo menos que vaya haciendo algo. La comida. No vamos a tener bastante comida ahora. Si nos enredamos mucho. Bueno, Gonzalo, el tramo que ha hecho aquí, ¿eh? Buah. Es una máquina. A ver, la una, las dos. Vale, vamos a poner un poquito más. Vamos a poner, yo que sé, este trozo. Por si acaso sale algo ahí en medio. Venga. A ver si es una flauta y nos da un poquito, tío. Vale. La carne se ha pudrido en el almacén. ¿En serio se nos está pudriendo la carne? Encima que tenemos poca. Pero, a ver, yo le he puesto aquí que estuviera esto siempre. ¿Por qué no me la ha estado haciendo? Eh, Alicia. Prioridad en cocina, tío. No tendríamos bastante. Pues necesitamos más comida. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo así. Mira, la tortuga se ha muerto al final. Vale, pues que vayan a por ella. A ver si le da para hacer otra de comida. Sí. Vale. Bueno, ¿ha salido algo o no? No ha salido nada, tío. Vale, pues... Cáncélame esto. Qué putada, tío. Ah, venga, cancelar esto. Cancelar. Juerga insultante. ¿What? ¿Se le ha ido la olla? Pedro ha estado sesionando su ira en Gonzalo. Él seguirá siguiendo alrededor de Gonzalo lanzándole insultos. El colmo fue ambiente desagradable. Bueno, pero se lo ha pasado ya. Vale. Vale, se lo ha pasado. Venga, pues la batería no la tenemos que llevar. Venga, desinstalarla y esto, pues, romperlo. Se puede construir. 21. Vale, tío. Qué putada. Es que el cable a romperlo muchas veces no da. Entonces es lo que hay. Y por ahí no hay más cable, ¿no? Lo marco para copiar porque así aparece si hay algo más de cable. Pero no, no tenemos. Pues nada, hay que fastidiarse. Venga, ya se ha hecho de día otra vez. Vamos a desinstalarla. Pues nos vamos a ir de aquí, ¿eh? Tenemos solo tres de comida. Tenemos tres de comida. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Podemos coger de aquí vallas, ¿eh? Vamos a coger vallas. Vamos a coger todo eso. Vale, pues ir a cogerlas en un momentito. Desnudez indeseada. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle algo de ropa. Desvísteme a este tío. Desvísteme a este tío. Vale. Y desvísteme a este tío que lleva un sombrerito. Vamos a vestirla aunque sea con ropa de muerto. Eh, Pedro. ¿Te puedes llevar esto? Venga. Llévate eso. Vale. ¿Alicia? ¿Por qué no te lo llevas todo? Eh... ¿Transportarlo todo? Ahora sí. Vale. Bueno, por lo menos que lleven algo. Gonzalo, ¿tú dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Relajándose? No, sí, hombre. Estamos para relajarnos, va. Eh... Desvísteme a este tío y luego me desvísteme a este, va. No estamos para historias. Vale, Alicia. ¿Te vas a venir a por...? Pues mira, aquí tenemos una gabardina. ¿Esto qué es? Eh, está hecha mierda. Vale, la gabardina está también hecha una porquería. Vale, prefiero esto, ¿no? Esto... A ver... Armadura. 2,7 aislante del calor y 13 del frío. Bueno. Es mejor la gabardina, pero... Alicia, vente a por esto. O lo que podemos hacer es darle simplemente una camiseta. Mira, esta está bastante bien. Esta está hecha polvo. Estos pantalones están bien. Y estos... Hechos polvo. Vale, pues Alicia, mira, te vienes a por estos pantalones. ¿Vale? Te vienes a por esos pantalones. Te vienes a por esta camisa. Te pones el sombrero. Y con eso ya vas bien. Lo demás ya no lo queremos. Vale, por lo menos ya lo de la desnudez pasa a mejor vida. Vale, ya ha caído la resistencia del prisionero, ¿eh? Solamente nos falta ya... Pues... Conseguirlo. Reclutarlo del todo. Vale, pues esto ya está. La ropa está tirada por ahí. Alicia no lleva ya tampoco nada encima. Equipo, vale. Nada. Nada y nada. Vale, aquí tenemos carne. La piel de cerdo... A ver. ¿Cómo te lo explico? Déjala por aquí. Vale. Vale, la dejamos ahí. Riso de colapso de Gonzalo. Gonzalo, ¿qué te pasa? Necesidad. Va bien de diversión. Estado de ánimo está un poco bajo. Ha visto un par de cadáveres. Tampoco pasa nada. Ambiente desagradable. En la oscuridad. Insultado. Bueno, tiene un poquito de todo. Pero bien. Vamos a intentar remediarlo. ¿Tenemos algo de maderilla? Pues no lo sé. Pero nos vamos a ir. Venga. ¿Cómo estamos de cansancio y todo eso? Solamente quiero ver el cansancio. Cansancio. Vamos bien. Alicia ha terminado de hacer la comida. Tenemos seis. Venga. Nos vamos. No voy a estar más tiempo aquí. Vamos a formar caravana. Vale. Nos llevamos a los tres objetos. Nos llevamos toda la comida. Vale. Comida, 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 comida. Más comida por aquí. Componentes. Las pieles me dan un poco igual. Vale. Tenemos bastante pero no la llevamos. La vamos a dejar ahí. Por bollallo nada. El acero. No lo tenemos que llevar. Vale. Y el resto de cosas no podemos llevarnos. Buah. Vale. Pues el acero. Hostia. Pero es que el acero no lo tenemos que llevar, tío. Si no, no podemos hacer nada. Vale. No podemos, eh. Pero a lo que no podemos llevarnos es la cama. Vale. Perfecto. Pues nos tenemos que llevar la batería. Y la torreta. Y lo demás ya me da un poco igual, eh. Vale. Pues vamos casi a tope, eh. 93 de 105. Vamos a tardar bastante. Pero es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Nos dará tiempo a ir a base... 2,8 días. Vale. Y ir al otro lado. Ir aquí. 4,2. Deberíamos ir de tirón, eh. ¿Cuánto tiempo le falta a este? A ver. Madre mía. Estoy en un dilema, eh. Podemos ir a por ese tío. Pero... Es que necesitamos el acero. Si no, el acero no hacemos nada. Podemos hacer una escala. Podemos hacer una escala. La putada que no vamos a conseguir nada. Pues... Tenemos que ir a base, tío. Tenemos que ir a base. Vea. Nada. Tenemos que ir a base. Vamos a mirar otra vez que tengamos todo. El acero en este caso me daría un poco igual. Si vamos a base, el acero me da lo mismo y vamos a ir más rápido. Bueno. Venga, sí. Ya está, tío. No podemos ir a por ese personaje. De momento. Si llegamos a base rápido, podemos coger una batería que ya esté hecha y largarnos. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir con Luque. Buah, si tiene aquí para recoger cosas. Mira, y encima tenemos aquí componentes. Ha caído una nave. Un trozo de nave. Vale. Luque. En cuanto tengas eso, quiero que te pongas... Mira, el Mega Preciso lo está comiendo nuestra comida, tío. Luque. Termina de comer y cógeme todo, tío. Mira, empieza por la comida. Que lo que son las hierbas medicinales no se lo va a llevar. Vea, termina de comer y te lo llevas todo. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Este mod es la leche, ¿eh? El de cargar todo lo que puedan es la leche. Vale, Luque. Tomando comida. ¿Otra vez? Vale, pues luego te vas a por esto. Vale. Haz eso. Recoge todo lo que has cosechado. Ahí estamos. Vuelve otra vez a recoger. Y así de paso te lo termina de llevar todo. Ahí estamos. Muy bien. Venga, y ahora te vas a dormir, ¿no? Vale. Relajándose un poquito. Y ahora se irá a dormir. Pero rápidamente. Bueno, vamos a por cosillas. Vale, son las diez. Ahora sí, ahora se va a dormir ya. Vale. Bueno, chicos, acabamos de entrar en otoño. Voy a poner que vaya cortando toda la madridita que pueda. Aunque es lo mismo ni se encarga de esto. Porque tiene muchísimo cultivo ahí por coger. Tenemos... Guau, y aquí tenemos otro montón. Madre mía. Pues tenemos bastante. No ha llenado esto, pero porque no tenemos madera. Vale. A ver si llegan ya... Que... Necesitamos gente, ¿eh? He puesto todo esto a recoger. Esto lo voy a poner ya a deconstruir antes de que se me olvide. Vamos a mirar si hubiera algo más. Vale, pues mira, aquí tenemos otro otro. ¿Tenemos alguno más? Bueno, sí. Tenemos dos más. Vale, pues mira, vamos a poner. Este ha de construir. Y ahora vamos a marcar este. Vale. Ya me más. Haciendo doble clic se marcan todos los del mapa. Vale, pues ponemos este también a deconstruir. Venga. Tenemos tres trozos. Esos son unos cuantos componentes, ¿eh? Tenemos que coger animales. Las llamas creo que no pueden cargar, ¿verdad? No tengo muy claro. Si me lo podéis confirmar, os lo agradecería. Porque así lo que haremos será coger algunos animales que sí que puedan cargar. El mega perezoso sí que puede, ¿verdad? Este se puede usar de carga. Es que no sé si lo pone por aquí. Cantidad de carne. Animal de carga, no. Vale. Pues voy a salir de dudas. Vamos a marcar una alpaca. Animal de carga, sí. Vale. Podemos coger unas cuantas alpacas. Nos vendrían bien y aparte nos darían algo de tela, ¿eh? Vale. Hembra, edad, dos años. Pues esta, domesticar. Macho, cuatro años. Perfecto. Y otro macho de siete. Vale. Pues vamos a intentar domesticarlos a todos. La alpaca, ¿cuántos años vive? Expectativa de vida, quince años. Bueno, vale. Me parece bien. Y todos estos bichos los vamos a pillar para cazar. Pero los vamos a dejar en un momento ahí. Vale. Pues si conseguimos coger esas tres alpacas nos vendrían de lujo. A ver, Luque. ¿Tú cómo estás de doma? Fatal. Bueno. Y aquí ahora no podremos verlos a ellos. A ver. No, no podemos verlos. Trabajo se nos va, Luque. Vale, pero lo veremos en su momento. Venga. Estamos casi llegando, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí... A ver, ¿cómo vamos de comida? En seres, cuarenta y cuatro. Días de comida, uno coma tres. Vale. Y nos faltan... Tiempo estimado de destino, uno coma tres. Bueno, vamos, perfectos. De momento vamos bien. Lo que pasa es que creo que también se pudren en ese mismo tiempo. Aunque ya veremos si no llegan con un poquito de hambre. Venga, pues a ver. Vamos a darle un poquito de velocidad aquí estúpida. Vamos a darle velocidad absurda. Aquí a tope. Eh... Raíz sanadora. Bueno. Acaba de caer un meteorito. Sí, eso, eso. Es que... De mármol. También podría haber sido de otra cosa más interesante, ¿no? Un poquito de, yo que sé, de plata. Ahí tenemos acero. Vale. Pero acero tenemos aquí en esta parte bastante. Venga, pues necesitamos acero, ¿eh? Lo vamos a poner también a minar todo esto. Y ahora conforme vayan llegando que se pongan a currar como si no hubiera mañana. Necesitamos hacer muchas cosas. Y necesitamos ir a por ese personaje. No la vamos a jugar, ¿eh? Venga, esta plata también, tío. Cogerme esa plata. Vamos a quitar estos dos por si no fueran. Vale. El oro casi lo vamos a coger también. Y así tenemos para tradear. Porque no vamos a usarlo para hacer más cosas. No vamos a utilizarlo para construir ninguna máquina. No nos va a dar tiempo. Vale. Esto lo podemos incluso coger también, ¿no? Sí. Venga. Vamos a cogerlas. Esa también. El 72. Esta está. Es que esto para qué lo queremos, en serio. No sé. Ya es mis ansias de coger cosas. No. Eso no lo queremos. La raíz sanadora esta tampoco la queremos, ¿no? No. Venga. Fuera. Bueno. Todo guardado. Vale. Bueno. ¿Quién ha ido a por él? A ver. Las relaciones con de negro alpaca. Vale. Él ha ido alpaca y digo, ¿quién ha ido a domesticarla? Han cambiado de 20 a 30. Vale. Nos bajan las relaciones con las facciones por el hecho de que el juego está hecho así, ¿vale? El juego nos va a ir haciendo perder lo que es afinidad con las diferentes facciones, tanto amigas como enemigas. Hasta llegar, creo que es al menos 80%. O sea, nos la juega un poquito. Por eso tenemos que estar un poco atentos de comerciar con ellos y esas cosillas. Oh, ya ha llegado la caravana, tío. Oh, ya han llegado, tío. Qué maravilla. Mira. Qué eficiente que es Gonzalo. Me cago en la leche. Se me va a minar ahí a muerte, tío. Vale. Velocidad normal. Claro, lo tenía en velocidad a tope. Vale, va. Lo tenía en velocidad a tope. Digo, se que han tardado poco, tío. Bueno, habrán llegado con un poquito de hambre a lo mejor, ¿no? Luque, ¿me puedes hacer esto, tío? Antes de otra cosa. Va. Vete por ahí a cortar un poquito madera o lo que sea. Vale, ¿por qué va tan lento, tío? Salud. Movimiento debilitado. Ah, porque tiene una cicatriz. Hostia, qué putada. Bueno, movimiento al 94. Tampoco es que sea tan mal la cosa. Bien, no vamos a cazar de momento. Tenemos un montón de comida por aquí para abastecernos durante un largo tiempo. Hombre, estamos en otoño. Una vez que llegue el invierno lo vamos a pasar un poco mal. Esto como en los refrigeradores. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Claro, tío. Bueno, lo bueno es que no teníamos comida y el resto de cosas no se pudren tan fácil. Me habéis dicho que el arroz tarda un montón. Tarda 40 días. Me parece empudrirse. Vale, lo que pasa es que ese arroz ya llevaría acumulado un poco de tiempo. Tarda 35. Vale, lo bueno es que no teníamos carne. Por eso no quiero cazar todavía. Porque si tenemos un fallo de electricidad lo vamos a tener mal. Lo que podemos hacer es... A ver, investigación. Estamos con los paneles solares. ¿Quién está investigando? Vale, investigación. Lo vamos a poner en uno. La tala la subimos a dos. Y la caza también al dos. Vale, ¿quién es nuestro mejor domador? Pues Alicia podría ir. Tranquilamente. Porque en cocina está... Vale, cocina. Tenemos 5 de cocina. Y Luke lo tenemos también en cocina. Y cultivo. Vale, pues vamos a seguir dejando a Luke en cocina. Aunque deberíamos poner a Alicia porque va a subir mucho más rápido que el de nivel. Y vamos a poner en Doma. Vale. 3. Sí, venga. Vamos a poner a Alicia en Doma exclusivamente. Vale. Luego que se vaya a talar. Luego que se vaya a transportar. Cultivo se lo quitamos. Aunque deberíamos dejarla que le eche una mano. Vamos a dejar en 4 mineras. La quitamos absolutamente. Y caza. Nos interesaría que subiera de nivel. Pero de momento, nada. Por lo tanto, va a estar en Doma, Tala y Transporte. Doma, Tala, Transporte y Cultivo. Vale, me parece bien. Me parece bien, venga. Aquí no he tocado ningún seteo así importante, ¿verdad? La construcción la tiene Gonzalo y la minería también. Es que luego no tenemos ningún constructor más. Buah. Vamos a subir esto a tope al 4. Que se encargue Gonzalo solamente. Esto solo lo vamos a marcar para poder, yo que sé, deconstruir o cosas así. Y que sea el en que se encargue. Vamos a ponerle construcción lo primero y minería después. Por si ponemos algo a construir, que no nos haga falta rápido, que lo tengamos. Bueno, por lo demás, tenemos negociación. Vamos a ponerle también un uno aquí. Que puede ir cualquiera de ellos. A ver. 8, 9 y 6. Lo que me interesa es conseguir a Kyle, ¿vale? Y por lo demás, forjanadas, astrería, no nos hace ahora muy... Bueno, sí que nos hace falta para ropa para Alicia. Alicia está penalizando mucho, ¿qué? Pantanones de hombre muerto. Un, más dos. Vale, menos 11. Bueno, pero luego está bastante guay. Porque como la hemos rescatado y eso, tiene un buen bufo ahí. Necesitamos ropa. Venga, vamos a hacerle unos pantalones. Proyecto. Pues mira, vamos a hacer un sombrerito. Vamos a hacerle también unos pantalones. A ver. Sombrero vaquero. Luego necesitamos un pantalón. Y una camiseta. ¿Son camisetas lo que llevan? A ver. Equipo. Una camisa. Vale, y Pedro también lleva camisa. Pues va. Le hacemos también una camisa y ya está. Hostia, no he plantado tela. Eh, no he plantado, tío. Vale, pues una camisa. Ya está. Que vaya haciéndolo. Alguien... Alguien ahí en sastrería, ¿verdad? Sí. Está Gonzalo. Para variar. Vale. Vamos a intentar no ponerle mucha minería. Pero sí que necesitamos el tema este. Necesitamos hacer otra batería. Vale. Pedro está con la investigación. Por lo tanto, Pedro... Pedro, Pedro, Pedro... Estás aquí. Vale. El resto de cosas, pues... Que le da un poco igual. Vamos a poner esto en cuatro. La caza la vamos a dejar. Aquí se la vamos a quitar. Vale. Se la vamos a poner la caza... Alicia. Y así que vaya subiendo ella un poco de nivel. Vale. La caza la deberíamos dejar... También en dos. Sí. Porque va a tener preferencia sobre la tala. Vale. Venga, vamos a probar así. Vamos a probar así. Necesitamos otra habitación más. Necesitamos una cama. Vale. A un diario... Venga, vamos a hacerme una cama aunque sea... ¿Dónde la podemos hacer la cama? La podemos poner aquí, por ejemplo. Tampoco pasa mucho si la ponemos ahí. Hombre, no va a tener luz. Pero en alguna otra parte la van a molestar. Hombre, a ver. Vale. Podemos hacer una cosa. La podemos poner aquí. La podemos poner por aquí. Ahí no la van a molestar mucho. Podemos hacer una puertecita. Y ya tiene una habitación hecha aquí. Un poco cutre. Pero la tiene. Le podemos poner también que le hagan una luz... Pues... No sé. Por aquí. A ver si llega la... Ah, no llega, tío. Bueno, no te preocupes, Alicia. Algo haremos. De momento, mira. Te vamos a poner hasta una antorcha. Mira, te ponemos una antorcha aquí. Y ahí ya te apañas. Aunque esto va a dar calor, ¿eh? Pero bueno. Ahora mismo, 20 grados. No estamos muy mal. El aire acondicionado este casi lo podemos hasta parar, ¿eh? Mira, te podemos... ¿No podemos reconectarlo? Pero podemos apagarlo. Vale, no nos hace mucha falta ahora. La temperatura es buenísima. Tenemos 20 grados exteriores. Incluso la tenemos más alta en el interior. Vale, Gonzalo. No, no más esa cama, tío. No, no más esa cama. ¿A dónde va con el acero? Ah, hacerme la batería. Sí, pero me interesa. ¿Sabes lo que me interesa, Gonzalo? Que vengas aquí más la cama, tío. Venga, dame la cama. Necesitamos más madera. Que está Alicia cortando. Vale, perfecto. Las llamas las tenemos por aquí cerquita. No está mal. Pues nada, un poquito de velocidad. Y casi lo voy a ir dejando ya, chicos. Porque al final me acabo estirando. Luke le vamos a cambiar el nombre. Luke le vamos a cambiar el nombre. Que me acabo de acordar. Y le vamos a poner... Los estoy intentando poner por orden de cómo hiciste los comentarios pidiendo los personajes. Vale, pues este será para Soul. Y nada, Soul, ya tienes personaje. No voy a mirar mucho las opciones y las estadísticas que tienen, ¿vale? Pero así ya le vamos poniendo los personajes y vamos avanzando. Vale. Gonzalo, este oro, tío. Si me lo coge, pues casi bien, ¿no? Venga, pues acabamos este día. Y lo vamos dejando. Que ya... Bueno, 40 minutillos salen, ¿eh? Venga, Alicia. Vamos a darle un poquito de velocidad. Porque ahora mismo lo que están haciendo son tareas domésticas. Tampoco es que estén haciendo mucha cosa. Vale, me está deconstruyendo alguien las cosillas estas. Que ya no las veo por aquí. Las naves. Bueno, los trozos de nave. Venga, vale. Pues nada, se han ido a dormir todos. Pues nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Y en el siguiente intentaremos ir a por el personaje que está impedido cerquita de un mecanoide. A ver cómo sale la cosa. A ver si lo podemos rescatar. Y tenemos un personaje más. Nos vendría de maravilla. Y a ver si podemos reclutar a Kyle. Y así somos uno más. Estaría bastante bien. Con que nada, chicos. Lo de siempre. Darle like si os ha gustado. Espero que sí. Comentar lo que queráis. Ya sabéis. Darme sugerencias, tuquillos, consejos. Lo que os dé la gana en general, como siempre. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Y así YouTube os informará cuando suba los vídeos y estas cositas. Con que, chicos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.